Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. La policía capturó a un hombre de 30 años de edad, quien presuntamente realizaba llamadas extorsivas a comerciantes de Barranca Bermeja, exigiendo la suma de 5 millones de pesos, así lo aseguran las autoridades. En otras noticias que trataremos en la presente emisión, continúa el debate entre el Consejo Municipal y el mandatario local en los trámites de acuerdo de ley. El mandatario local asegura que para tales proyectos no son necesarios los trámites. Estas y otras informaciones serán tratadas a continuación en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Polémica en la ciudad por nuevos recursos que requiere el gobierno municipal para la terminación de las obras del parque infantil. Son más de 2.000 millones de pesos. Este es el estado de las obras, totalmente paralizadas. Ampliación de la información en minutos en Enlace Noticias. En los deportes, Club Cacique de BMX se prepara para Válida Municipal este sábado 15 de octubre. Se espera la participación de 7 clubes de la ciudad y el departamento en esta competencia que se cumplirá en la pista municipal de la Villa Olímpica. Y en La Mida, Grupo Mochila Teatral del Colegio El Castillo, viajará a Bogotá a representar a Barranca Bermeja y Santander en Festival Nacional Estudiantil de Teatro. Clasificaron entre 120 grupos de todo el país. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Por intimidar a comerciantes realizando llamadas extorsivas, fue capturado por orden judicial un hombre de 30 años de edad, quien se hacía pasar como integrante del grupo delincuencial Los Urabeños, les exigía a sus víctimas la suma de 5 millones de pesos. Según pudieron establecer las autoridades, el hombre venía adelantando desde hacía varios meses llamadas intimidatorias a un comerciante de la ciudad, a quien le exigía el pago de dinero a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia. Esta persona aducía ser miembro de una organización criminal y estaba intimidando a la víctima con tal de no causarle daño. La suma que estaba exigiendo era alrededor de 5 millones de pesos para no atentar contra su integridad. El hombre de 30 años de edad fue capturado por orden judicial en el barrio San Judas mediante orden de registro y allanamiento. En este caso se da gracias a esa información oportuna del acercamiento que tiene la ciudadanía, el acercamiento que tienen las víctimas a la denuncia. Se requiere, para que no siga este fenómeno en Barranca Bermeja, una oportuna denuncia para nosotros así atender el caso de manera más veraz y más oportuna. Ese sujeto se hacía pasar con sus víctimas como integrante del grupo delincuencial Los Urabeños para lograr con su objetivo. La Policía Nacional capturó a un menor de edad y a un adulto por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto en hechos registrados en el barrio El Campestre. Un ciudadano denunció el caso del que fue víctima. Cuando fueron alertados por la ciudadanía de dos hombres sospechosos que luego de rondar el sector movilizándose en una motocicleta intimidaron a un ciudadano con un arma de fuego para hurtarle dinero en efectivo, las unidades policiales realizaron la captura de dos sujetos minutos después de que los delincuentes cometieron el delito. La noche de ayer, aproximadamente a las 18 y 30 horas, logra la captura de un adulto y la prensión de un menor de edad en el sector del barrio Campestre. Esto se da cuando estas personas estaban cometiendo un atraco, estaban utilizando un arma de fuego. La ciudadanía de aviso oportuno a la Policía Nacional, el cuadrante se presenta de inmediato en este lugar y logra la captura cuando estos sujetos estaban emprendiendo la huida. Cuando se les realizó el registro habitual, le fue hallado en su poder un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos para el mismo. Del hecho queda la incautación de un arma de fuego, una motocicleta marca Boxer color negro y la prensión de un adolescente, el cual pues estaba siendo instrumentalizado por el adulto. El adulto tiene una edad de 18 años y con anterioridad pues se presenta unos registros por algunos hechos similares. 100 mil pesos le habrían robado a la víctima del barrio El Campestre. Se habían reunido para cometer el ilícito. Tenemos otro tipo de informaciones donde se da a conocer que estos, tanto el adolescente como el adulto, muy seguramente pues habían realizado otros hechos similares sobre esta zona. En lo corrido de 2016, las autoridades se han incautado de 330 armas de fuego en la ciudad y región. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724. Instituto Antonio Nariño. Y la Junta de Acción Comunal del Barrio Colombia y la veeduría de las obras del Parque Infantil piden que se aprueben los recursos para terminar este proyecto, que según ellos le falta un 20% en su ejecución. Oliverio Devia es veedor de esta obra y presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Colombia. Él se mostró preocupado ante la negativa de aprobación al presupuesto entregado en el Consejo por parte del gobierno. Los señores concejales, pues con el respeto que ellos se merecen, pero aquí nosotros los comerciantes ya hemos pasado un oficio al señor alcalde para que por favor el señor alcalde sea la persona, la autoridad como tal, se haga esa edición porque es que ya la obra del Parque Infantil se ha demorado mucho tiempo. La edición es para la culminación de la obra y los comerciantes del sector necesitamos que ya la obra del Parque Infantil esté en funcionamiento. La obra avanza en un 70% y según él faltan detalles pequeños para culminarla. Ya hace tiempito, Pedro, que está la edición, ya hace más de un mes que se está pidiendo la edición y realmente no podemos decir cuándo se culmine, sino cuándo es que realmente se entregue la edición y se tiene programado más o menos por ahí un mes que puedan que terminen la obra. Asegura que la comunidad requiere de la terminación del trabajo, por eso le extiende el llamado al honorable consejo. A los amigos concejales, por favor, entendamos de que eso es un recurso que ni del alcalde es prioritario en el sentido de que a él no fue que se inició la obra, nos tocó esa obra conjuntamente nosotros como Junta de Acción Comunal también, pero la obra hay que culminarla, es un compromiso porque el Parque Infantil no es solamente del barrio Colombia, no es solamente los comerciantes del barrio Colombia, sino que el Parque Infantil es de toda Barranca Bermeja. Debia solo espera que el Consejo Municipal replantee la decisión y según él no siga siendo Barranca Bermeja la que pierda. Y sigue la polémica entre el alcalde municipal y el Consejo de Barranca Bermeja por trámites de proyectos de acuerdo en esta corporación edilicia. El mandatario local asegura que son proyectos de acuerdo que no tienen trámite, a pesar de haber sido radicados en septiembre de 2015. Además de los proyectos de acuerdo 016 y 017 polémicos por las modificaciones al recurso del crédito que ha propuesto el alcalde, el mandatario local ha recordado que hay tres proyectos más que el Consejo no ha tramitado, uno de ellos una dotación para el Hospital Regional del Magdalena Medio. Tenemos dos proyectos que son muy importantes, tres proyectos muy importantes. El primero está desde el 16 de septiembre que es 1.500 millones de pesos en equipos quirúrgicos que son para el hospital, que no son plata nuestra, plata del gobierno pasado, nos le entregaron el pedido por ahí en febrero o marzo. Y hoy el hospital necesita ese equipamiento y en el Consejo no han aprobado la donación. Y ya están los equipos y eso es lo que le da a uno tristeza con eso. El segundo proyecto es el que tiene que ver con el trámite en el Congreso de la República para convertir a Barranca Bermeja en distrito petroquímico portuario y turístico. Tampoco se ha debatido. Se viene hablando de que queremos, hicimos la bulla, que queremos que se tramite ser distrito petrolero, portuario. Allá hay un proyecto de acuerdo, se requiere que es la primera fase para entrar que el Congreso, ahí me llamaron los ponentes, el Consejo tiene allá el proyecto y en su sabiduría mirará si lo aprueban o no lo aprueban. También el alcalde ha recordado que se requiere la aprobación del Consejo Municipal de un proyecto de acuerdo para que la Asamblea de Santander le dé un nuevo nombre a la provincia de Mares, hecho que no se ha dado por parte de los corporados. Otro proyecto importante que es, nos cambiaron el nombre a la provincia, yo estoy totalmente de acuerdo que no merecemos hacerle homenaje a lo que es la provincia de Mares. Señor de Mares fue solamente un avivato que tumbó al coronel Borges, que se quedó con la platica. Entonces ahora se va a llamar provincia Yariguíes, eso sí es un homenaje a nuestro cacique Pipatón, a Yarime y a todos los valerosos indios Yariguíes. Esta falta de trámite de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo y la negativa a otras, hacen cada vez más notorias las diferencias entre el alcalde y los concejales de Barranca Bermeja. De otra parte, funcionarios de la empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja, Eduva, realizan el proceso de titulación de predios en el barrio Rafael Rangel. María Fernanda Acuña, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, se mostró complacida con esta visita realizada por los funcionarios de la empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barranca Bermeja, Eduva, puesto que el sueño de hace 20 años por fin se les está cumpliendo. Pues la verdad es algo muy gratificante para nosotros que en ese momento Eduva y la alcaldía del doctor Darío Echeverri nos esté colaborando porque hace más de 20 años estamos tratando a que nuestra comunidad tenga la titulación de sus predios, de que puedan decir, este es mi predio, este es mi terreno, esta es mi vivienda y yo soy el propietario. El barrio Rafael Rangel Gómez tiene 32 años, fue legalizado en 2011 en el gobierno de Carlos Contreras y hoy, gracias a la administración de Darío Echeverri Serrano, se logró gestionar la titulación de 126 predios que pertenecían al Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana y NURBE. Pues el barrio tiene 32 años, esto fue por invasión, el señor José Nicolás Silva fue uno de los invasores con el señor Álvaro Arenas, fueron de los invasores aquí los primeros y poco a poco se fue invadiendo esto, en 1985 ya tuvimos la resolución como Junta de Acción Comunal y en el 2011 ya la alcaldía nos legalizó el barrio a nivel urbanístico, entonces estamos en ese proceso y de verdad pues que ha sido un poco duro la cuestión de poder legalizar. La jornada de hoy en el barrio Orangel fue realizada puerta a puerta, donde la comunidad entregó su documentación para iniciar con el proceso. Lo que estamos haciendo en este momento es venir a visitar casa a casa, solicitar los documentos que ya se había informado en la socialización, para que no lo tengan cada uno de los encuestadores, funcionarios de DUA, va a ir a su predio y le va a solicitar esa documentación. Esto también es importante que la gente conozca que una vez terminado el trabajo acá, seguimos con los demás barrios que tenemos dentro de los 950 predios que son propiedad del ministerio. El doctor Guillermo Díaz López, de titulación de predios de DUA, aseguró que en el municipio de Barranca Bermeja serán titulados 960 predios. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de Barranca Bermeja y la región, estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com visítenos. Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Chrome, Bucaramanga y Barranca Bermeja, tu sonrisa saltará a la vista. Chrome, odontología especializada. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en nuestros planos de ortodoncia. Chrome, odontología especializada. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. El río Magdalena conecta Barranca Bermeja con el mundo desde el terminal de Impala que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barranca Bermeja. Es hoy una realidad, gracias al talento de los barranqueños. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. La Feria del Crédito está en Acico. Visítanos en la carrera 12 número 4915 frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton con los tenderos de su barrio. Así como suena, Acico. Comultrasan Hogar. Octubre, mes de grandes promociones. En Hogar Comultrasan. Por compras a crédito de Motos Auteco de todas las referencias. Reclama un bono de cien mil pesos y un descuento del dos por ciento. Precios especiales en electrodomésticos de todas las marcas. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Amor por lo nuestro, el Museo del Petróleo se toma el centro comercial para que conozcas las diferentes etapas del proceso del petróleo y con tus compras podrás ganar pases para visitas guiadas a la refinería y el Museo del Petróleo. San Silvestre, una mágica experiencia. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Gran aniversario, 50 años, Plaza Torcoroma. Premios sorpresas, mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre. Invita a su inquilinos. La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barranca Bermeja de UBA informa al público en general que no cuenta con personal externo o terceros para realizar ante nuestra entidad algún trámite correspondiente a los tres programas que maneja la institución. Titulación de predios, subsidio de vivienda nueva y subsidio de mejoramiento saludable. UBA le recuerda a la comunidad barranqueña que solo los funcionarios de la entidad están autorizados para realizar los trámites concernientes a los tres programas que maneja la empresa y que estos no generan ningún tipo de costo. Cualquier trámite ante la entidad debe hacerse siempre ante su oficina principal, ubicada en la calle 48, número 1725, en el barrio Buenos Aires. Y se cumple a esta hora en el Palacio de Justicia de Barranca Bermeja la audiencia en contra del homicida de la señora Ana Narváez en hechos ocurridos en noviembre de 2015. Nuestra periodista Carol Sarmiento se encuentra en el lugar de la información para ampliarnos detalles de lo que allí sucede. Adelante, Carol, muy buenas tardes para usted. Gracias compañeros en estudio. Hasta ahora los saludo desde el Palacio de Justicia. Precisamente hace pocos minutos culminó esta audiencia. Vamos a hablar con Nadit López, quien es la abogada, y nos va a contar detalles de eso. ¿Cómo terminó esta audiencia? ¿Cuál fue la condena que se le dio? ¿Y quedaron ustedes satisfechos con esta condena? Pues lo condenaron por homicidio agravado y el cual yo apelé porque para nosotros es un feminicidio, viendo la diferencia de las penas. Porque él va a obtener rebajas hasta una tercera o cuarta parte por estudio, por trabajo, y eso va a terminar pagando poquitos años. Nosotros apelamos porque consideramos que la ley Rosalvira Arceli dice que pagaba el 50% por allanarse a los cargos, pero que de ahí en adelante ya no tiene más rebaja, o sea que pagaría los años que le condenaron netos. Entonces estábamos en eso ahorita, hablando con la juez del tema, pero igual vamos a apelar al tribunal de Bucaramanga a ver que si nos revocan o si aceptan lo que está diciendo la juez en esta audiencia. ¿Cuál fue el argumento para la rebaja de la pena de entre 400 y 600 a 225? Porque la juez debe partir de la mínima a 450 y no puede partir del máximo. Bueno, aquí tenemos también las declaraciones del hijo de la señora Ana Narváez Tapia. Regáleme su nombre y cómo se siente ya luego de conocer esta condena que le dieron a el señor Fabián Andrés Hernández. Pues yo me llamo Alberto, pero muy mal, porque pocas palabras le están dando muy poquito. Voy en tres años y ya está contento, voy en la calle otra vez. Ustedes mencionaban algo que él hizo hace pocos minutos en la audiencia, él pidió perdón público, él hizo pues ahí una intervención. ¿Qué piensan ustedes y qué opinan de estas palabras que da el señor Fabián Andrés, quien fue capturado en Barranquilla? No sé, quien perdona es Dios. Yo no. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, la información en este momento es que son 18 años y 5 meses que le dictaron a Fabián Andrés Hernández Cabarcas por homicidio agravado. Recordemos que esta persona fue capturada el 16 de marzo de este año en Barranquilla luego de suceder los hechos allí en la vereda Barasanta, que fue el sitio donde fue encontrada la señora Ana Narváez Tapia, de 55 años de edad. Este caso fue registrado el 5 de noviembre de 2015. Ella estuvo desaparecida cerca de cuatro días luego de que sus familiares pues empezaran la búsqueda con las autoridades. Esta es entonces la información que se registra desde el Palacio de Justicia. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Carol. Muy buenas tardes. Y Credos destacó el inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN a partir del 27 de octubre en Quito, Ecuador. El anuncio de estas conversaciones se hizo de forma oficial ayer en la ciudad de Caracas, Venezuela. Ante el anuncio en Caracas de la instalación de una mesa de diálogos entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación ELN, en las noticias consultó la opinión de organizaciones sociales, entre ellas Credos, la Corporación para la Defensa de Derechos Humanos en el Magdalena Medio. Su presidente Iván Madero destacó este paso hacia la paz. Bueno, desde el movimiento social y particularmente desde la Corporación Credos saludamos este acercamiento, esta voluntad política de paz entre el ELN y el Gobierno Nacional, ya que esto también da un gran respaldo político a los actuales acuerdos firmados el 26 en Cartagena. Para Madero, estos diálogos fortalecen lo logrado hasta ahora con la guerrilla de las FARC. Bueno, ese es el debate político que representa unos acuerdos de un conflicto armado que ha durado unas décadas, que ha traído sufrimiento al pueblo colombiano y que al darse unos acuerdos y el inicio de negociaciones, pues para muchos sectores que estaban acostumbrados a vivir de la guerra, a financiar sus proyectos políticos y económicos con la guerra, pues se sienten hoy velados. Con el compromiso del ELN a liberar a sus secuestrados antes del 27 de octubre, Colombia asiste a una nueva fase en busca de una paz estable y duradera. Y se cumplen hoy 29 días del paro en el Sena en Colombia, en Barranca Bermeja, Sindicena, espera que esta semana se logran acuerdos para levantar el cese de actividades. Son 28 días los que se cumplen este lunes de cese de actividades en el Sena, a pesar de los anuncios conocidos sobre un pronto acuerdo con el Gobierno Nacional. En Barranca Bermeja, el vocero de Sindicena, Reynaldo Navarro, explica el porqué de la prolongación de este paro tanto de instructores como de aprendices de dicha institución. Seguimos en las mismas condiciones que desde que se inició, porque a pesar de las reuniones que se han dado, pues no ha habido claridad con respecto al compromiso de la Dirección General con Sindicena, así que realmente no nos han garantizado nada, por lo tanto continuamos en el movimiento de paro indefinido. No es cierto, sostiene Navarro, que en algunos centros del Sena en el país, las actividades se hayan normalizado. Desafortunadamente, desde la Dirección General del Sena, se ha como desinformado con respecto a esta actividad sindical, a los aprendices y algunos funcionarios. Entonces se han dedicado pues a decir que, que en algunas ciudades se ha levantado el movimiento y en otras sigue, y así sucesivamente. Es decir, el movimiento sindical es nacional, porque sin decenas uno solo, además de que nosotros obedecemos directrices de la Junta Nacional de Bogotá. Es decir, cuando se levanta el movimiento, desde la Dirección Bogotá se direcciona, de la Dirección de Junta Nacional de Bogotá se direcciona, y levantamos todo el resto del país. A pesar de la prolongación de esta crisis, los propios sindicalistas tienen confianza en que durante la presente semana se firmen los acuerdos y se levante el paro. A continuación, en Imágenes y Sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas. Música 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 Después de tratar de ayudar a esta persona, a la mujer que se encontraba en una habitación que se encontraba encerrada, pues logran ingresar. Cuando están ingresando a esta habitación, la persona a la cual estaba dándole unos golpes a la compañera permanente, o sea, compañera permanente, toma la decisión de quitarse la vida con un arma de fuego. Música Música El consejo lo que mandó y la razón en eso es que no va a aprobar ese acuerdo. Si ellos no aprueban esa adición, nosotros vamos ya a informar a los entes que tenemos que informar. El parque queda paralizado, se queda en un elefante blanco. Música Estamos siendo muy rigurosos en cuanto al tema del crédito. Sabemos que, pues no ha sido muy bien visto el querer pedir o solicitar este tipo de iniciativas. Vamos a mirar a ver cuáles son esos proyectos a los que van destinados estos recursos. Música Pero que ganen menos de dos salarios mínimos. Tienen ya de 48 millones, 25 millones son subsidios. 20 el gobierno, 5 de nosotros y quedan 23 millones de pesos para financiar. La persona debe tener un ahorro de 2 millones, 2 millones 500. Música Ya están prácticamente listas, unas las pueden entregar en diciembre y otras por tarde en febrero. Esto es el inicio a los 2 mil apartamentos, vivienda que vamos a entregar en estos cuatro años de gobierno. Música Momento de hacer una pausa y al regresar información deportiva en enlace noticias. Música Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas interactivos informa. Que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos. En sistemas interactivos, usted se aprende sistemas. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Si lo que busca son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo, del 13 al 16 de octubre, concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución educativa infantas. Inscripciones abiertas. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su sede a TEM Financiera con Ultrasan. Y sorpréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Amor por lo nuestro. El Museo del Petróleo se toma el centro comercial. Para que conozcas las diferentes etapas del proceso del petróleo. Y con tus compras podrás ganar pases para visitas guiadas a la refinería. Y el Museo del Petróleo. San Silvestre. Una mágica experiencia. Si amas a tu familia, ¿por qué las pones? Cuando omites una señal de pare o semáforo, ¿cuál es la excusa que tienes? Estate afán. Salí tarde de la casa. Revisa tus comportamientos. Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Una campaña adelantada por la Administración Municipal. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Continuamos con información deportiva en enlace noticias. Club Caciques de BMX se prepara para Válida Municipal este sábado 15 de octubre. Se espera la participación de siete clubes de la ciudad y el departamento. En esta competencia que se cumplirá en la pista municipal de la Villa Olímpica. Rafael Campo, coordinador de la Válida, dijo que esta se realiza con miras a la final. Que se desarrollará en los próximos días en Uvate, Cundinamarca. Con siete clubes. Tres de Barranca y cuatro de Bucaramanga. Y pues estimular, motivar a los muchachos que también vienen saliendo en el semillero del Inderva. Y pues hacer que esto día a día, competencia a competencia, vaya estallando el nivel. Se busca con estas iniciativas deportivas que los principiantes pierdan el temor a la competencia. Y se preparen para próximos eventos del orden nacional. Además, sirve para mejorar el nivel de los expertos que representarán a la ciudad en futuras carreras. Queremos invitar a toda la comunidad del BMX, a toda la familia de la Biela. Que el próximo 15 de octubre, desde las cuatro de la tarde, aquí en la pista de bicicloss del Inderva. Estaremos mostrando estos grandes talentos, estas grandes proyecciones del BMX. Y pues que vengan a disfrutar, entrada totalmente gratis. Pueden venir también a degustar cosas que papás del comité tendrán a la venta. Para recoger fondos, para poder fortalecer este deporte. Campo reiteró la invitación a los barranqueños para que acompañen a los deportistas de la ciudad y el departamento en la pista municipal de BMX a partir de las cuatro de la tarde. La entrada es gratis al escenario deportivo. Y el próximo 15 de octubre, el comité municipal de BMX realizará en Barranca Bermeja la siguiente válida. Lo que también se quiere es seguir promocionando este deporte, esa disciplina aquí en el puerto petrolero, en Santander, ya pues Santander se está posesionando a nivel nacional. La válida municipal de BMX se realizará este sábado 15 de octubre y en ella participarán siete clubes de Santander, incluyendo los semilleros del Inderva. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito, Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. El director técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pekerman, y algunos jugadores de la Selección Colombia se refirieron al partido que en pocas horas jugarán en Barranquilla contra Uruguay. Ariel Quiceno con la información importante desde Barranquilla. Recuerden que enlace televisión y enlace noticias siempre están presentes en los eventos más importantes del país. Adelante Ariel, buenas tardes. Hola, Yaní, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos para usted y todos los televidentes de enlace noticias en la ciudad de Barranque, Bermeja. Como pueden ver una vez más aquí en Barranquilla acompañando a nuestra Selección y con un número de barranqueños. Entre ellas, Paola López, que también hace parte de la familia de enlace televisión. Hola, Paola. Bienvenida a enlace noticias. Gracias, Ariel. Un saludo para todos los televidentes. Y nosotros nos vinimos con Proyectos Tour a vivir la fiesta del fútbol. Y bueno, yo le doy 2-1 porque hoy nos vamos con un triunfo frente a los charrúas. Bueno, vamos a preguntarle aquí a los amigos ¿Qué piensa el partido? El marcador para hoy. Hoy gana Colombia. Venimos 2-1. Venimos de Barranque, Bermeja, la Ciudad del Sol, con Proyectos Tour. ¿Cómo va el partido hoy? Oh, elegante. Hace un partido muy elegante porque nos va a tocar con el líder del grupo. Y Colombia va a ganar 2-0 para Cúcuta, aquí es de Barranquilla. Bueno, vamos a preguntar por aquí, por aquí, marcador para hoy. ¿Gana Colombia 2-0? Marcador para hoy. 2-1, vamos a las impresionantes y hermosas de Colombia. 3-1, el marcador de Colombia. Felipe Gutiérrez, creo que es lo mejor que ha hecho la televisión para tener aquí presente a Proyectos Tour. Proyectos Tour es una de las empresas de turismo más famosas que hay. Pues la señora que empieza la... 2-0, 2-0, ganando Colombia. 2-0. Bueno, escuchemos ahora lo que han manifestado los jugadores durante toda la semana. Aquí tenemos además lo que dijo el profe P. Germán en la noche anterior, previo a este compromiso. Tenemos la expectativa que vamos a estar bien. Los tres puntos van a hacer que el resultado de Paraguay sea aún más valioso. Nosotros tenemos que, acá como local, colocarle las condiciones e imponer nuestro fútbol. Sí, es importante, yo creo que sacarle mayor provecho a Barranquilla. Obviamente, siempre es importante ganar de local, sacar los mayores puntos allí. Lo importante acá siempre ha sido la selección. Como delantero uno habla con goles y yo tengo la posibilidad de ser delantero y siempre quiero marcar goles. Soy el primero que quiero marcar goles para ayudar a la selección. Nosotros sabemos la fortaleza de Uruguay y sabemos que jugadores tienen adelante. Son un equipo sólido en todas las líneas. Tienen jugadores importantes, pero Colombia también los tiene. Así que nosotros somos conscientes de que tenemos una selección importante y que podemos salir a jugar contra la cualquiera. Seguramente se acuerda del partido de la última eliminatoria. Con el reconocimiento para la empresa americana de servicios, también para el Pote Gómez, para nuestro amigo Andrés Echeverri y para Proyectos Tour, nos despedimos desde Barranquilla con la bulla de los barranqueños. Paola, feliz tarde, que invitamos al partido. Nos vamos entonces al estadio a vivir la fiesta del fútbol. ¡Colombia, Colombia, Colombia! Bueno, ahí está. Los dejo con la bulla de los barranqueños, vea. La bulla de los barranqueños que hoy están para acompañar a la selección. ¡Colombia, Colombia, 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 Colombia! Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Se nota que lo están disfrutando Ariel y Paola desde Barranquilla y nosotros estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que será el partido esta tarde y a lo que será el informe que nos realizarán para nuestra sección de las seis en Punto de la Tarde, sección deportiva que les tendremos aquí en exclusivo. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¡Electrofair! ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante calidad! ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair ilumina tu vida! Hola, soy Juequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad seada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Acaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar Todos los días, con precios incomparables ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote Del 31 de octubre al 6 de noviembre Inscripciones al correo o a los siguientes números Institución Educativa Infantas Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser Informes al 603-1002 Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar El tiempo te trae una nueva colección Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre En el tiempo y su librería, leer y algo más Totalmente renovada Motor más eficiente Arranque inteligente Más espacio de carga Nueva Toyota RAV4 Encuéntrala en Sanautos Motors, Barranca Bermeja Vamos Salomé, al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Stornik Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50, número 2724 Cerca al Parque a la Vida Calígrafos, tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Bien, llegó el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento En nuestra sección de En la Mira Ya está lista Sara Narváez Hola que tal a todos Muy buenas tardes Bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en la mira Les cuento que el grupo Mochila Teatral viajará a la ciudad de Bogotá A representar a Barranca Bermeja y a Santander en el Festival Nacional de Teatro Nuestra periodista Neila Cosio nos tiene todos los detalles Neila, muy buenas tardes y adelante con toda la información Sara, gracias, buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes Hoy la saludo con una muy buena noticia que trae por cuenta de la cultura Barranca Bermeja Especialmente el grupo Mochila Teatral del Colegio El Castillo Pues resulta que ellos fueron seleccionados de 120 y quedaron entre los 20 para representar a Barranca Bermeja Y al departamento de Santander en el Festival Nacional Estudiantil de Teatro Que se cumplirá justamente en los próximos días en la capital de nuestro país Se encuentra a mi lado Darwin Oliveros, él es el director de este grupo Y nos va a contar detalles de cómo reciben ustedes esta muy buena noticia Muy buenas tardes Neila, muy amable Sí, para nosotros es un orgullo poder representar a Barranca Bermeja Y a nuestro querido departamento Santander Con una obra de teatro que se llama ¿Y ahora qué? Con todo esto del plebiscito, del sí y el no Pues nosotros queremos aportar a todo este proceso con una obra Para reflexionar sobre lo que acontece con respecto al conflicto armado en Colombia Bueno, están ultimando detalles, la práctica ya para lo que será esa muestra final En la ciudad de Bogotá, ¿cuándo viajarán y cuántos muchachos van a estar representando a Barranca y el departamento? Sí, pues en estos momentos nos estamos recibiendo la asesoría de Natalia Cuellar Por parte del Festival Estudiantil de Teatro Y pues obviamente estamos alistando maletas para viajar el 25 de octubre La presentación es el día 26 a las 2 de la tarde En el emblemático Teatro Fanny Mickey en Bogotá Y pues obviamente son 7 jóvenes que son los que van a representar a Barranca Bermeja Al Colegio El Castillo y pues a Santander como tal Gracias Darwin por haber estado con nosotros y ahora que ese es el título de la obra Que se estará presentando próximamente en la ciudad de Bogotá El grupo Mochila Teatral del Colegio El Castillo estará presente en este Festival Nacional Estudiantil de Teatros La información que por el momento generamos desde aquí es del Parque El Bosque Del Barrio Cincuentenario en la Comuna 4 de nuestra ciudad Continúa usted Sara con más de En la Mira Feliz tarde Gracias Neila, feliz tarde Y les cuento que durante este mes Maravillas Centro Comercial estará Hasta con el 50% de descuento en Halloween Y Navidad en mercancía seleccionada Este sábado 15 de octubre Votará la Casa por la Ventana Por ampliación de sus instalaciones con descuento En Hogar, Piñatería y Jugatería Del 10 hasta el 30% de descuento Hasta aquí toda la buena información de cultura y entretenimiento En la Mira que pasen una feliz tarde Chao, chao Gracias Sara Ya está aquí la información Tal y como se lo ha dicho Antes de despedirnos Les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida Nos vemos 6 en punto de la tarde Con más de lo que usted quiere ver Enlace, noticias Feliz tarde para todos Maravillas Centro Comerciales Gracias por ver el video.